Buenas tardes, y durante la cuarentena personal del ejército recorre diversas comunas para asegurar el estricto cumplimiento de los cordones sanitarios. Los acompañamos para saber los desafíos de una labor que busca mantener a la ciudadanía en sus hogares. Cumplen una misión hasta ahora inédita, cuando el mundo está en guerra pero contra un enemigo invisible. Por si pasa algo en la noche, somos la primera contingencia en ir, y si hago en el día también. 476 hombres en servicio, que en Santiago están a cargo de la seguridad de instalaciones críticas, asegurando el almacenamiento de alimentos e insumos médicos, y resguardando los puntos de control de identidad territorial, durante el toque de queda en comunas bajo cuarentena. Vamos a Cenabás, un centro bastante importante en cuanto al abastecimiento de salud sanitario, ahí es el centro más importante en la región metropolitana, que abastece en cuanto a vacunas, remedios, medicamentos. Este es el centro de distribución Montserrat, estos son los encargados de abastecer los 35 supermercados, ubicados en lo que es la región metropolitana y la quinta región. Televisión Noticias conoció cómo es la operación de los militares del regimiento Wyn de Recoleta. Estamos con un equipo hoy en día que consiste de 5 hombres, más el apoyo de un hombre que va de seguridad, es para algo que no entrenamos. Así se detallan las estrategias desde que se decretó el estado de excepción, las que son informadas y supervisadas por el propio ministro de defensa. Son 30.000 integrantes de las Fuerzas Armadas que hoy día tienen la noble y valiente misión de proteger la salud de los chilenos. Las personas que pueden estar infringiendo la ley, por ejemplo, personas que estén hoy día infectadas y que de manera irresponsable salgan a la calle con el riesgo de infectar a otros compatriotas. Todas esas conductas son delitos. Regularmente ejercitan el uso de los carros blindados Power, que hasta ahora solo serían utilizados en caso, por ejemplo, de producirse algún saqueo o una alteración grave al orden público. Antes de las 22 horas se da un último repaso a las instrucciones. Los turnos son de 12 y de 24 horas en algunos casos. Muchos no saben cuándo volverán a ver a sus familias. Hay padres, hay hijos, hay niños jóvenes, son jovencitos que se despidieron de los papás. Hay otros papás que fueron a tener cuatro niños y se despidieron de su hijo. Yo estoy casado hace poco. La verdad que hablamos por video llamada. Ella está ahora en la ciudad de Tennessee. Aquí tengo a mi pequeña hija y yo quiero verla todos los días. Las fiscalizaciones en los llamados checkpoint de los cordones sanitarios se hacen por primera vez junto a policías. Allí se pide a los conductores el permiso salvoconducto según corresponda. Por su trabajo de calle también están expuestos a la propagación del virus. Por eso cada convoy se instala con sus medidas de seguridad adecuadas, ya que el contacto es con los ciudadanos directamente. Entonces tenemos la medida de proporción de usar mascarilla, de siempre lavarnos las manos con alcohol. Hasta que pase la emergencia. Por ahora seguirán en las calles para evitar la propagación del COVID-19. Y se suman las medidas de prevención. Vamos a la comuna de Las Condes.